Vamos hasta Paraguay para aterrizar en el aeropuerto Silvio Petirossi, para hablarles de este Boeing 787 de la línea Air Europa, que partió rumbo a Madrid con 336 personas a bordo. Tuvo que declararse en emergencia a los pocos minutos de haber salido del aeropuerto Silvio Petirossi. El piloto reportó problemas en una de sus turbinas, ya que algunas aves hablan de dos caranchos. Se introdujeron en esta parte del avión, como la aeronave tenía obviamente el tanque lleno de combustible, debió volar en círculo durante al menos 40 minutos e ir derramando combustible sobre el territorio chaqueño hasta encontrarse en condiciones de alivianar el avión para aterrizar nuevamente en el aeropuerto Silvio Petirossi. Entre las 336 personas, en este momento ya que empezaba a ubicarse, viniendo para La Manga, nuevamente este avión 787, este enorme Boeing, decíamos que entre las 336 personas a bordo se encontraban dirigentes de la APF, como Justo Villar, Enrique Sánchez, y los futbolistas Roberto Gatito Fernández y Fabián Balbuena, quienes deben acoplarse en París a la selección olímpica. Este momento en que baja la tripulación. Prácticamente 10 personas integran la tripulación de este enorme avión. Según dijeron los testigos, los pasajeros obviamente, el aterrizaje fue sumamente tranquilo. Ahí vemos justamente a Enrique Sánchez, a Gatito Fernández, un poco más atrás van a ver ustedes a Fabián Balbuena, también a Justo Villar. Hasta ahora no se sabe cuándo toda esta gente volverá a viajar. De momento los que viven en Asunción volvieron a sus casas, los que son extranjeros fueron ubicados en hoteles. Lo que sí es cierto es que mañana van a venir dos ingenieros, dos mecánicos especializados de esta compañía aérea para verificar la turbina afectada. Si es que verdaderamente está en condiciones de repararse inmediatamente para volver a volar. Y dependiendo del informe que hagan estos expertos, este momento en que los técnicos locales están revisando, encontraron partes de aves en la pista e incluso en la turbina también. Decía que dependiendo del informe de estos ingenieros mecánicos que vienen de España, se sabrá cuándo este avión va a volver a volar o en su defecto tendrá que venir otra aeronave para llevar a estas personas que hoy tenían que haber partido rumbo a Madrid. Pero escuchemos testimonios, por lo menos de dos pasajeros. Una señora dijo el aterrizaje fue tranquilo, mientras que Fabián Malbuena, quien fue el único, hasta ahora mostró la cara por la selección paraguaya también después de su catastrófica participación en la Copa América, dijo que le pareció que estaba circulando por las calles de Asunción cuando fueron avisados de que tenían que volver al siglo de Petirós. Tranquilo, sí. ¿No se sintió nada por lo menos? No, nada. No, no, muy tranquilo. ¿Qué dijeron en el momento en que se da el aviso que iban a dar retorno? Que dos aves entraron en el motor izquierdo, que íbamos a vaciar combustible durante 40 minutos y bajar. Total tranquilidad. Total tranquilidad. La verdad que fue bastante tranquilo, nos sorprendió, pero por suerte no pasó nada, es lo más importante. ¿Ustedes no sintieron nada entonces arriba? No, se sintió un... Hacía que estábamos pasando por una de nuestras calles, se movió un poquito, unos baches. Pero, no, la verdad que el aterrizaje en todo momento no hubo ningún problema. La verdad que nosotros nos sorprendimos cuando aterrizamos, vimos la cantidad de gente, los bomberos, la ambulancia, y eso porque no creíamos que era nada grave. Estábamos un grupo de seis, siete personas. ¿Seis jugadores? ¿Más recordando? Jugadores, jugadores de Gatito. Gatito y yo, los jugadores, y después está justo, justo la gente de la directiva también, de la utilería también. Un grupo de seis, siete personas. ¿Ah, y son también? No, 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 el presidente no. Enrique Sánchez sí. Y gente de la utilería, el fisio también, que están acompañando también con nosotros. Este no fue el primer incidente. Ya en julio del 2022, una situación similar, con un avión de la aerolínea Latam, que tuvo que volver al ciclo de Petirossi, luego de impactar contra un buitre, el de Grebu. A causa de eso tuvo que volver esta aeronave Latam. Bueno, ¿cuál es el problema? Saben ustedes que desde el 2019, la DINAC dejó de tener este tipo de aves, ahilas o halcones. Halcones, por sobre todo, dejó de tener el sistema de cetrería, porque cuesta 700 millones de guaraníes año a la DINAC, y consideraron ya excesivo este monto de dinero para este tipo de servicios. Y les comenta Mercedes a Carlos. ¿Ustedes sabían cómo es que últimamente están ahuyentando las aves que vuelan en la zona del aeropuerto? ¿Con un drone? Son generosos. Cuando está por salir un avión, despegar, se le avisa a algún funcionario, y perdón, aborda un vehículo, lleva una escopeta con balas de sala, pum, o si no, tres por tres. ¿Están hablando en serio? ¿En serio? ¿Hoy nos dijo Mercedes el señor Rubén Aguilar? Sí. ¿Usted está en un aeropuerto internacional con certificación internacional? No, es casi negligente ese tipo de medidas. Realmente habría que reordenar prioridades, ¿verdad? Y la DINAC, si esto se convertía en una tragedia, la DINAC era pasible. No la DINAC, el país era pasible de una millonaria, pero una millonaria multa. ¿Y qué están haciendo? Para volver a tener este sistema de cetrería, los halcones, para cazar a las aves que merodean el aeropuerto de Silo Pérez. Más que cazar, ahuyentar. Ahuyentar, claro. Ahuyentar, sí. Claro, porque las aves más pequeñas... ¿Y sabías por qué el tema de la cantidad de ese tipo de aves? Sí, hay mataderías y todo. Mataderías, sí, en los alrededores, tanto en la zona de Roca Alonso, en la zona del Limpio, por eso hay mucho sobrevuelo de aves. Entre Mariano Roca Alonso, entre Luque, Limpio, hay muchas zonas verdes todavía, en las inmediaciones mismas. Hay reservas también de aves, ¿verdad? Azura queda allí en Luque, no muy cerca, pero hay reservas. O sea, es obvio que la zona todavía tiene alto tránsito de aves. Ahora están queriendo llamar nuevamente a una licitación para contratar los servicios de cetrería antes que seguir gastando dinero en juegos de pirotecnia o en balas de salva. Lo que decía don José Luis Chávez, director de Aeronáutica. Un crecimiento de estas situaciones de impacto con aves. La preocupación, como te digo, no solo de Paraguay, se está tratando de tomar las medidas para palpear esto. Es muy complicado, situaciones de aves migratorias, en este caso, es una veca roñera la que impactó por el avión. O sea, hay que hacer un, digamos, se efectúa ciertos recorridos y se utilizan, digamos, artefactos de estruendo para tratar de alejar a esta aeronave, además de otro sistema que te... Pero es muy, muy difícil, muy difícil. Además, ahora está en un proceso licitatorio para la cetrería también. A ver, tampoco tiene una eficiencia del 100%, pero ayuda para volver a contar con ese sistema, que tampoco garantiza un 100%, pero ayuda a palear bastante.